¡Hola amigos! Bienvenidos a The E-Pop. ¿Cómo están amigos? El día de hoy estoy muy contento aquí con Luca, la perrita policía. Sí amigos, porque el día de hoy tenemos un video que me ha estado pide, pide, pide cada rato. Esa es la continuación del video anterior amigos, donde hicimos el cuerpo de Port Patrol. Sí amigos, el día de hoy les voy a enseñar a fabricar esta hermosa piñata del Chey de Port Patrol. ¡Ay amigos! Y así que con muy pocos pasos y con muy pocos materiales vamos a hacer esta hermosa piñata. Así que si quieren ver cómo hicimos esta piñata y cuál fue el resultado de ella, pues sigan viendo este video. Bueno amigos, ahora sí comencemos con los materiales del día de hoy y para eso vamos a ocupar unas hojas en tono café, rosa, blanco, negro. Y también vamos a ocupar foamy diamantado en esta ocasión, dorado y azul rey. Y también vamos a ocupar papel crepe en esta ocasión en tonos ocre, café, azul victoria, mango y también un poco de negro. Y claro amigos, vamos a ocupar nuestros instrumentos de guerra y también un poco de engrudo. Y también en esta ocasión vamos a necesitar el cuerpo que les enseñé la semana pasada de cómo fabricar su propia piñata en cuatro patas. En esto lo vamos a transformar en un chase. Y bueno amigos, vamos con este video. Listo amigos, ahora sí vamos a comenzar. Y para eso vamos a ocupar un pedazo de papel crepe, en esta ocasión lo vamos a hacer en tono ocre porque vamos a hacer al chase, recuerden. Y vamos a forrar su plantilla para el momento de empeluchar darle un mejor acabado. Entonces vamos a colocar, igual ya me las alanteé haciendo las otras tres para que este video no dure una eternidad. Entonces vamos a colocarle silicón en su plantilla y vamos a pegar nuestro papel crepe. Les había dicho que en esta ocasión vamos a hacer al chase, pero recuerden que este cuerpo lo pueden adaptar a cualquier otro. Ya sea un periódico de polpatrol o igual también pueden hacer a otros animalitos, como un unicornio, un caballito. Entonces vamos a recortar alrededor de su plantilla dejándole como, pues no sé, unos 12 kilómetros más o menos. O sea, el tanquilómetro, ya que lo tenemos así, vamos a colocarle silicón alrededor y lo vamos a empezar a apagar amigos. Entonces, vamos a pegar. Y pegamos. Y entonces vamos a ir alrededor de nuestro zapatito. Y como les había dicho, ya me alanteé y ya hice las otras tres patitas. Y ahora vamos a agarrar nuestro papel crepe y vamos a forrarle la pastita. Para que en la que se nos vaya a ver. Entonces cortamos unos tres más o menos. ¿Dónde dice las tijeras amigos? Las están perdiendo. Entonces recortamos unos tres más o menos. Y en esta ocasión no lo vamos a ocupar, son como unos tres cuartos nada más. Entonces medimos. El equipo crece va a ser su pancita. Colocamos silicón. Y vamos a pegarlo en este lado. Estiramos. Este va a ser su pancita porque recuerden que nuestro perrito extrae un chalequito. Entonces, jalamos. Pegamos. Igual volvemos a colocarle silicón de este lado. Y lo vamos a pegar acá atrás estirándolo. Y así ya tenemos nuestra base. Ahora sí nos vamos a ir a forrado en el peluchado. Lo vamos a hacer en este tipo para que tenga como cabellito nuestro perrito. Y para eso vamos a recortar nuestro papel crepe en tono café y en tono ocre. Como les había dicho, el palito que hacemos siempre. Lo vamos a recortar. En general a mí me gusta cortarlo en ocho amigos. Es decir, a la mitad. Y después otra vez en la mitad. Y otra vez a la mitad. Siento que esta es la anchura ahora sí que ideal. No es tan ancha y tampoco es tan angosta. Entonces, lo recortamos así. Y así vamos a cortar nuestro papel en nuestros dos tonos. En el café y en el ocre. Entonces, lo vamos a recortar así. Recortamos, 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 recortamos. Y por acá ya me desadelante. Ya que ya tengo un poco de papel ocre. Y también del café. Y nos vamos a ir empezando a forrar sus patitas. Para eso, déjenme lo subo un poquitín más. Pero creo que le tengo que hacer un nudito. Para que se pueda girar bien y ustedes lo puedan apreciar mejor. Entonces, déjenme lo subo un poquito. Y ahí está nuestro perrito. Ahora sí, vamos a colocar en grudo. Para eso agarramos nuestra brochita y vamos a empezar. Le empezamos a colocar en grudo alrededor de nuestra patita. Espero que ahí se pueda estar conectando bien. Bueno, creo que me hago un poquito este. Y nos vamos a ir así, colocando en grudo. Igual, amigos, si ustedes gustan, pueden hacerlo con silicón caliente, con silicón frío, con pegamento. Lo que ustedes estén acostumbrados. En este caso, a mí me gusta hacerlo con en grudo para economizar. Igual nos da el mismo resultado. Entonces, le colocamos con nuestra brochita. Una buena parte. Ya que lo tenemos así, amigos, vamos a tomar nuestro papel en tono ocre y vamos a empezar a girar. Igual, colocamos. Y vamos pegando con nuestro otro dedo. Y vamos a ir girando. Ponemos y aquí. En esas esquimitas vamos a empezar un poquito para que no se nos vaya a deslizar nuestro papel. Entonces, ponemos normal y en las esquimitas, utilizamos un poquito. Espero que se nos de ahí. Y aquí nos vamos a ir girando nuestra patita. Colocamos y empezamos a girar aquí en las rodillitas. Colocamos. Y giramos. Amigos, ya que tenemos esta altura, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar igual nuestro papel crepe, pero vamos a medir cuánto mide y le vamos a agregar un poquito más. Y vamos a recortar unas cuantas piezas iguales. Esto es más o menos, no es necesario que sean exactas todas, pero así nos vamos a ir cortando. Entonces, cortamos así. Unas cuantas tiritas. Y esto para qué es, amigos. Vamos a forrar este otro lado. Agregamos un poquitito más de crudo para refrescar y que sí esté fresco. Colocamos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, amigos. Vamos a poner nuestra tiritas centrada y vamos a empezar a plizar las rodillitas. Ponemos y plizamos. Ponemos nuestra otra tiritas y plizamos hacia los costaditos. Eso nos va a ayudar a que no se nos note nuestra, donde nos desquiltó nuestro rudo. Ponemos y plizamos un poquitito. Colocamos nuestra tiritas y plizamos un poquitito en las orillitas. Y ya que llegamos a esta altura y ya está parejo, ahora sí nos vamos a ir dándole vueltas normalmente. Este Chase lleva un poquito, como por esta altura, su patita de color, aunque ya después de ahí sube a café. Entonces vamos a... Ah, ya le ando poniendo el café, amigos. Abajamos nuestro rastelo crees y vamos a seguir girando. Colocamos y giramos. Y ya le vamos girando normalmente. Y empezamos a girar. Y ponemos así. Igual déjame le pongo un poquito más de engrudo. Siempre es bueno irle aventajando con el engrudo. No es mucho, pero tampoco, tampoco, porque no se les va a secar. Pero también para no estar poniendo cada rato aplicando y aplicando. Así ya aventajamos un poquito más. Igual ahí le coloque un poquito más. Donde vamos a poner el lópez. Y seguimos girándole. Colocamos. Igual no exigen tanto su papel porque se les va a abrir sus pelitos y se va a notar un poquito más. En este caso le vamos a poner otras poquitito más de ocre. Y yo creo que ahí está. Le cortamos y ponemos. Ahora nos vamos a ir a ponerle su lado café. Entonces colocamos el engrudo. Ya que me decimos bien, ahora sí nos vamos a ir con nuestro papel café. Y vamos a empezar a girar. Voy a girar. Giramos. 여기서 el papelito, como está un poco mal doblado, nuestro papel tingung, lo cortamos para que no se nos vaya a ver los cortes. Y seguimos girando Giramos Le vamos a subir un poquito mas Y recortamos Cerramos Y así amigos ya tenemos la primer patita De esta forma que hicimos esta patita Nos vamos a ir igual con las cuatro patitas Y ahorita que terminemos esto Regresamos con ustedes Ay amigos ya regresaron Fíjense ya llevo Ya las tres patitas ya que se acabamos Ya nomas estamos por esta última patita Para terminar Sus patitas y sus piecitos Sigo yo humedeciéndolo con el ingrudo Como les digo es un Material también muy noble El ingrudo creo que siempre tenemos todos los piñeteros En nuestro taller Y pues también no es tan costoso Cuanto puede costar la harina Podemos hacer demasiado Pero también eso si les iba a comentar Que el ingrudo tiene que estar algo espeso Igual a mi me gusta que este medio No tan espeso pero tampoco tan aguado Para que se pueda aplicar Porque si esta muy espeso Es como tipo pomada Siento que no se puede aplicar tan bien Pero igual es cuestión de gusto Así es como yo me siento mejor Entonces colocamos Igual como les había dicho Colocamos más el ingrudo Para poner el lado café Igual aquí lo ponemos al revés No hay problema Porque pues igual va forrado Colocamos el crudo Y ya vamos a colocar nuestra papel café Colocamos y vamos Igual ustedes amigos como les dicen a esta técnica Papel picado El señor productor le dice palito Y yo les digo empeluchado Igual ustedes coméntenme A ustedes como conocen esta técnica Y amigos ya que tenemos así Ahora vamos a hacer lo siguiente Pegamos Y ahora vamos a empezar a colocar el crudo Ya les voy a decir Estoy traumado Y vamos a empezar a ponerle aquí Y vamos hacia arriba Y colocamos Ya que cubrimos una parte buena Del grudo Vamos a colocar Donde empieza Lo que le pusimos Y vamos a empezar a girar Y vamos aquí Igual si les queda así lo doblamos Y lo ponemos acá Y ya nos van los tacos Entonces Colocamos Y giramos Cortamos Doblamos Y pegamos Doblamos Pegamos Y giramos Y así los vamos a ir Hasta llegar a su espaldita Bueno Ya que está así lo voy a bajar un poquito más Para poder aplicar Para poder aplicar bien En el grudo Entonces seguimos aplicando Y ahora que llegamos un poco más arriba Les explico como va a ir el pegado de nuestros tiras Igual va a ser casi igual que las patitas Pero igual ahorita les explico no se preocupen Y amigos Y amigos Ustedes cuando hacen esta técnica Ustedes que están acostumbrados a ponerle Pegamento, silicón, silicón frío Porque en principal todos tenemos una técnica diferente Como ustedes pueden ver Yo utilizo el endudo Y creo que el señor productor utiliza silicón Ayer revelamos toda la información del señor productor Si nos autoriza señor productor Y vamos a empezar a cortar igual tiras Ya que vamos a esta altura Cortamos tiras Y vamos a poner igual Vamos a pisar como hicimos con la patita Para empezar a tapar esto Porque si no nos va a quedar un agua interminable Y nos va a quedar una raya en medio Entonces es bueno mejor ir colocando el pelaje así Pero vamos a ir disimulando con estas cositas Entonces igual para adelantar Medimos cuando tiene Y agregamos un poquito más calentizado Entonces hay que cortar unas tiritas para irnos más rápido Entonces le cortamos unas cuantas tiras Y empezamos a colocar igual Como lo hicimos con la patita Pero aquí arriba en su espaldita Amigos pues de esta forma ya terminamos su lomito Aquí vamos a poner su chalequito Ahora nos vamos a ir por su cuello Pero ya se me acabó el papel picado Así que voy a picar un poquito más Y ahorita regresamos con ustedes Bueno amigos pues ya cortamos un poquito de papel crepe o crepe café Entonces vamos a seguir con su cuello Para eso A ver que aquí lo coloco así Y vamos a empezar a colocarle Engrudo Vamos a agarrarlo alrededor Igual hay que ponerlo un poco más abajo De donde lo ocupamos Para que nuestro Nuestro lado azul Si nos alcance a tapar Entonces colocamos Engrudo para humedecer Y que nos pegue Ahí esta Ahora si vamos a tomar nuestro crepe café Y vamos a abrirle con su cuello Y que se veoring Y y como es esta Le腻ingamos Le腻ingamos nos vamos a ir por su carita ahora para eso amigos yo lo ideal es hacerlo de yo casi por lo general no hago de memoria pero para pintarles más o menos donde va a ser les voy a pintar con plumón donde va a ir pintando nuestra carita para eso igual tomamos de referencia nuestro cachetito ay amigos van a pintar yo creo que son los vehículos de los cachorros entonces pintamos su cachetito y vamos a irnos hacia arriba aquí va a ser donde va a ir su carita y giramos en su cachetito marcamos igual esto va a ser un poquito más estos son los lindos de referencia con nuestro empeluchado se nos va a borrar y ahí está esto es lo que va a ir color oca y esto es lo que va a ir color café antes de eso amigos vamos a hacerle su orificio para los dulces si recuerdan en el vídeo donde les mostré hacer esta base les explico que está conectada su cabeza con su cuerpecito para que puedan entrar la mayor cantidad de dulces pero igual si ustedes quieren que solamente lleven la cabeza se puede pero igual de aquí pues ahí está el hoyo para poder meterlo hasta adentro el dulce y pues que haga todo completo bueno ahora sí vamos a empezar a empeluchar su carita para eso yo voy a tomar un verón crudo y lo voy a humedecer en la parte de color este otro ustedes lo pueden hacer como les había dicho con un licor o lo que ustedes tengan amigos es solamente como yo les muestro como yo hago las pimientas pero recuerden que ustedes los pueden adaptar a las suyas amigos recuerden también que ya estamos subiendo videos más bien estamos transmitiendo totalmente en vivo todos los viernes de entrega eso que estamos haciendo amigos estamos mostrándole los viernes de entrega como es un viernes de entrega en piñatas amigos por lo general siempre ando corriendo ya con todos los entregos vueltos locos pero igual les voy a mostrar un poquito de eso espero que me puedan acompañar todos los viernes en punto de las 9 de la noche hora México ahí es donde vamos a estar transmitiéndoles en vivo igual para echar el chisme y estarnos contando cuáles fueron los entregos de esta semana bueno ahora sí vamos a seguir colocando nuestro papel que creo que vamos a empezar con su boquita y vamos a aventar hacia atrás para poder también tapar y vamos peinando cortamos otra tira metemos hacia adentro de la pijadita y pegamos vamos pegando igual con ayuda de nuestros cubitos y esto lo peinamos colocamos y vamos a hacer aquí adentro para que no se nos vaya a ver nada de nuestro base pegamos y estamos afinando hoy para darle la forma de nuestra quijadita de nuestro pelo igual a ver te humedezco un poquito más aquí que no se nos quiera pegar y seguimos colocando las tiritas amigos como les había dicho recuerden que ustedes pueden hacer el perrito que a ustedes más les gusta o el que le hayan pedido igual solamente es cuestión de adaptar los colores igual si van a hacer a Rubble que es el perrito que está chacito pues no lo hagan la naranita tan picuda pero este igual nos puede servir para casi todos para Zuma para Masha para Masha si se llama Masha? si creo que si se llama Masha el bombero ay amigos soy Ryder y no me sé como Masha y el otro dice esto amigo Masha ya que llegamos a una altura vamos a empezar a colocarle papel solamente a su narizita entonces vamos a colocarle aquí y vamos a cortar unas líneas que lo pongamos bien en duda y vamos a cortar unas pequeñas líneas y para eso vamos a hacer lo mismo vamos a poner y ahorita lo vamos a peinar cortamos otra línea igual aquí va a ir nuestra narizita pegamos miren ahí ya llegamos a la misma línea y entonces ahora si lo vamos a seguir normalmente igual ahorita que ya quede más seco podemos peinar nuestro perrito vamos colocando nuestro deduco colocamos y vamos a ir poniendo nuestros deduco vamos a seguirnos y vamos a ir poniendo nuestros deduco ah 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 bueno amigos en este caso ya llegamos más o menos ahí está el ras ahora vamos a seguirle ahora solo con esto que es donde va a ir la parte de sus ojitos colocamos nuestro engudo y vamos a seguir colocando nuestro papelón pero ya solamente en este lado ahorita ya con el ayuda de nuestro papel trepe vamos a definir los detalles igual amigos ustedes lo pueden hacer tan pegado o tan despegado como ustedes gusten o estén acostumbrados este es un impulsor que se podría llamar intermedio bueno amigos ya que lo tenemos así ahora nos vamos a ir del lado de los cafés les deje lo volteo un poquito mejor para que se pueda apreciar igual vamos a colocar el engrudo donde acabó nuestro nuestro papel jefe ocre y nos vamos a ir exactamente igual pero con los cafés bueno ya que aplicamos nuestro engrudo vamos a ir colocando ahora nuestras tiritas cafés igual de la misma forma y colocamos donde quieras y vamos a girar igual no les sirven tanto amigos porque si no se les va es más grande que se desplique que no tenga ese rol entonces metemos hay que meterlo en forma doblada para que quede más bien definir su forma y su línea y Cuando llegamos a la parte del cachetito no la vamos a poner lisa sino la vamos a poner un poco redondeada para que nos de esa forma del cachetito de esta forma y así nos vamos a ir pegando. Y así nos vamos a ir pegando. ah 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 bueno amigos pues ya estamos por terminar nuestra cabecita en este caso como nuestro perrito trae una gorrita de policía entonces no es necesario cubrirla toda solamente les voy a dejar este pequeño espacio en blanco porque no tiene caso que lo que lo corremos igual que usted lo quiera forrar igual lo forro damos la vuelta y cortamos y listo amigos así es como tenemos ya nuestro cuerpo empeluchado como yo le digo y así nos quedó ahora vamos a ir con los detalles entonces deje limpia un poquito mi mesita y ahorita regresamos amigos bueno amigos ya que tenemos un poco más de nuestra mesa vamos a empezar con su decoración para eso vamos a empezar haciendo su chalejito vamos a medir cuánto es lo que nos mide de aquí hasta donde empieza otra vez sus pelitos en este caso es esto y vamos a recortar y ya que lo tenemos así amigos nos vamos a empezar a pegar de este lado entonces le dimos y vamos a empezar pegándolo de un solo lado para eso vamos a ocupar y ahora vamos a empezar pegando pegamos y esperamos igual vamos a pegar para asegurar que si podíamos cubrir esa parte y pegamos ahora vamos a tirar o como si quede algo estirado de este lado y aseguramos aquí en este caso me sobró un poquito entonces lo voy a doblar pegamos donde lo hablamos y colocamos ahí con nuevamente y vamos a ir pegando ahora vamos a empezar a doblar para hacerle su cuello a nuestro y pegamos pegamos primero vamos a asegurar de este lado aseguramos aquí colocamos nito alamos y pegamos ya tenemos de este lado igual ahorita con nuestra mochilita vamos a disimular este corte este corte este corte este pegado ahora vamos a empezar a doblar para hacerle su cuello a nuestro para que lo doblamos y bajamos hasta donde queramos que sea necesario en este caso yo digo que ahí está perfecto entonces dejamos y ahí está nuestro cuello ahora vamos a irnos por el lado de adelante vamos a recortar de esta forma como un trapecio hay cual se trata de transparentar y antes de los cafés vamos a empezar a girar miramos 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 ya que llegamos a este lado vamos a recortar igual como una especie de línea recta y cortamos y volvamos a tomar silicón aquí y vamos a pasarlo por el lado de abajo jalamos y pegamos igual vamos a ir por el otro lado recortamos digamos y recortamos vamos a agarrar este y le vamos a pegar silicón igual lo vamos a pasar para el lado de de abajo como que jen lo muevo un poquito para que lo puedan ver bien pegamos que se junte el azul con el azul y ahí está ahora este que nos sobró lo vamos a lanzar ahora para la parte de atrás igual deje lo bajo para que lo puedan apreciar un poquito mejor y ahí está aquí vamos a dejarlo y vamos a pegarlo aquí y vamos a pegarlo aquí y esto que nos sobró entonces colocamos silicón y jalamos para pegarse ahí estamos lado ahora nos vamos para el siguiente colocamos silicón y una vez que lo tenemos así lo jalamos hacia acá este lado de atrás esperamos a que seque y listo amigos ahí tenemos un chalequito ahora le vamos a dar unas pequeñas decoraciones para esto este Chey lleva su collarcito en color negro entonces vamos a cortar un poquito de crepe en tono negro un poquito un poco ancho un poquitín más angostito y vamos a colocar ese cuello para que colocamos silicón y vamos a colocarle su collar tiramos un poco y le pongo silicón que se van acabando a mi pistola cortamos y empezamos a retirar y eliminamos donde queda cortamos y pegamos bueno amigos vamos por el cinturón y para eso vamos a ocupar la misma tirita que nos cobró pero la vamos a hacer un poquito más angosta para que no nos quede tan ancha entonces doblamos para recortar la más fácil y una vez que la tenemos así recortamos y ahora si la vamos a aplicar igual yo creo que mi mignon la voy a hacer aquí arriba porque como va a llevar su mochila no se va a notar entonces colocamos silicón y vamos a empezar a bajar y vamos a empezar a bajar jalamos y aplicamos silicón el que sea necesario para pegarlo jalamos y ahí tenemos nuestro cinturón con este pedazo de papel plateado que tengo voy a recortar un pedacito porque nuestro chase lleva una pequeña decoración aquí creo que es como su sierra amigos no estoy muy seguro pero igual vamos a colocársela cortamos una tira pegamos y la vamos a aventar hacia atrás pegamos con chalecón jalamos hacia la parte de atrás y ahí está entonces ya casi tenemos terminado lo que viene siendo nuestro chalecón ay y una vez vámonos por la mochila para eso vamos a ocupar papel crepe en torno a azul victoria o azul rey ay amigos yo siento que es azul rey pero la gente lo conoce como azul victoria pero bueno vamos a recortar este papel mas o menos como unos dos creo que me pasé un poquito pero igual vamos a a doblar casi hasta arriba vamos a pegar igual creo que si me pasé mira no mas ocupábamos dos entonces recortamos y vamos a pegarlo pegamos ahora este lo vamos a hacer como un tipo sobre vamos a colocarle una vamos a cortarlo de esta forma para que sea su abridera de su mochila y ahora ya que lo tenemos así lo vamos a sacar por aquí entonces metemos sacamos y esta va a ser nuestra mochila que va a llevar nuestro perro le podemos meter adentro toda la pedacera que nos quedo o también para el papel periódico bueno que tengo que acabar un poquito de periódico y lo conectemos y la ponemos y la ponemos bolita hazle un poco de volumen y no se quede tan plano nuestra mochila entonces metemos en nuestra bolsita en esta caso como nuestra bolsita es azul victoria azul victoria pues no se alcanza a transparentar tanto pero en el caso que sea la mochila amarilla o de otro color si ocupan darle una capa pero igual ya que lo tenemos así amigos vamos a cerrar nuestra mochilita y ahora si ya vamos a colocar el silicón aquí en la parte de atrás y la colocamos en esta parte y ahí esta nuestra mochila aseguramos con un poquito de silicón de solapa igual aquí la voy a asegurar aquí para que no se nos vaya a mover tanto y de este otro lado colocamos silicón y la pegamos esperamos a que seque y así la bomba echamos un poquito y ahí tenemos nuestra mochilita ahora vamos a irnos de una vez ya que andamos por aquí hay que hacerle su colita para eso amigos vamos a agarrar papel PP en tono café y vamos a recortar como uno de todos más o menos y vamos a doblar en este caso Chase no lleva la colita tan larga entonces no es necesario no ocupar todo colocamos silicón de este lado y vamos a pegar ya que lo tenemos así vamos a empezar a pisar a pisar a pisar a pisar a pisar vamos a colocar un poquito más de silicón aquí y vamos a hacer un pellizquito pellizcamos y ahora vamos a darle vamos a meter este por aquí y esta otra por acá pegamos y ahí tenemos nuestra colita vamos a colocarle silicón aquí para pegarla y aplicamos su colita mousse la ponemos por aquí pegamos para que lo tenga levantadita y ahí tenemos su colita y ahí tenemos su colita ahora amigos hay que irnos por su gorrita para eso déjenme la bajo un poquito más para que se pueda crecer bien ok un poquito ahí está para eso vamos a tomar igual ahora vamos a tomar café crepe en tono azul porque ya me van a ver este que está más y vamos a empezar a medir cuánto es lo que nos falta para cubrir nuestra cabeza en este caso este vamos a dejar un poquito más lo cortamos aquí ya que lo tenemos así ahora lo vamos a unir lo unimos pegamos ya que lo tenemos así amigos vamos a dejar la unión en la parte de espalda y vamos a empezar a cruzar aquí cruzamos, 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 cruzamos aquí lo pueden pegar con silicón o en este caso yo voy a utilizar las grapas entonces engrapamos seguramos muy bien con las grapas para que estén agarradas todas nuestras capas y vamos a voltear y vamos a voltear volteamos y dejen acabo de pegar la unión acá atrás ahí vamos a poner nuestra gorrita para darle un poco de volumen le voy a dar unas pequeñas vueltas aquí porque nos quedó un poco alta y ahora doblamos 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 y me digo creo que estamos que todavía no te voy a ver un poquito de otra vuelta y ya que la tenemos así esta última capa hay que colocarle silicón para que se nos quede pegada y ya no se nos vaya a desdoblar entonces colocamos unos pequeños puntos de silicón no es necesario que le pongan todo solamente aplicando unos pequeños puntos igual para que quede firme ustedes le pueden colocar un poquito de periódico para que no se nos vaya a hundir tengo un poquito más de periódico colocamos y esta va a ser nuestra gorrita a ver a ver si no queda muy alto amigos ahí sí está está alto para poder colocarlo pero bueno y creemos que no estamos usando molestas si no colocamos por la tarde con la cámara bueno lo medimos y ahora ahí le vamos a hacer un pequeño orificio donde va a salir nuestro hilo en este caso en este caso va a ser una parte de acá atrás rompemos a los dos y por ahí vamos a pasar nuestro hilo pasamos nuestro hilo por aquí creo que sí está viendo ¿está viendo bien con mi ropa? sí ok entonces ahora sí vamos a empezar a colocarle su gorrita estiramos hasta los dos desde arriba hasta los dos desde el tron déjenle coloco ahora sí esta bolita de grepe de grepe no más que es de papel periódico para darle un poquito de volumen y vamos a empezar a pegar ay amigos si nuestro perrito se hace así nos quedó un poco alto entonces empezamos a asegurar cómplico ay amigos creo que son de las piñatas más elaboradas que hemos hecho eh y ustedes me lo estaban pili pili en el canal igual ya ya tenemos el video tal vez vamos a hacerlo pero ya que no lo tenemos ay se me ha dejado caído la pichada entonces ahí está acomodamos su gorrita ya la tenemos así vamos a colocarla déjenla colgar así ya para dar los toques finales a nuestra gorrita ay ahí está acomodamos nada más y ahora nos vamos a ir por su viserita para eso vamos a tomar papel cp en tono negro y vamos a medir cuánto es lo que queremos que viva nuestra viserita y vamos a recortar en este caso este papel ya está empezado por los cinturones pero lo vamos a doblar en tres amigas aproximadamente que serán unos quince centímetros más o menos y vamos a doblar otra vez esto nos va a ayudar a darle un poco más de sismesa a nuestra visera como ya son tres partes y vamos a colocar silicona en este lado colocamos 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 silicón pegamos ahora vamos a doblar este lado y vamos a empezar a recortar así como una media luna y cortamos y esta va a ser nuestra visera ahora hay que pegar las tres capas que pusimos para darle fuerza entonces colocamos silicón pegamos la primera levantamos la segunda capa pegamos igual vamos a ir por el otro lado hay que pegar las tres capas amigas para que tenga su mesa en nuestra visera 1 1 1 3 ahí esta nuestra visera ahora amigos vamos a colocarle silicón por todo este estado entonces colocamos 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 y vamos a centrar nuestra gorrita la ponemos y pegamos la pegamos a que seque y ahora amigos vamos a recortar con nuestro papel crepe amarillo vamos a recortar una tirita recortamos y vamos a empezar a pegarla por la parte de atrás pegamos y vamos a empezar a girar como el amarillo como les comentaba no alcanza a cubrir lo negro y lo azul rey vamos a tener que darle dos capas entonces colocamos silicón y vamos a ir pegando porque se nos bate para esta entonces hay que darle de dos a tres capas para que ustedes vean que es necesario para que quede bueno ahorita yo les digo si les coloque solo dos si les coloque tres pegamos silicón y empezamos a jalar pegamos un poco de silicón y jalamos y la vamos a cerrar y la vamos a cerrar y la vamos a cerrar como yo digo que con dos esta bien abiertas igual que ustedes quieren pueden colocar la tercera capa y recortamos para que nuestra unión quede en la parte de atrás y la vamos a cerrar ahora si levantamos su viscerita y vamos a empezar a jalar esto nos va a ayudar a darle firmeza a nuestra viscera jalamos acomodamos y ahí tenemos nuestra viscerita y listo ahora nos vamos a ir por sus orejitas amigos para eso vamos a tomar nuevamente los papeles de café creo que este lo que estamos empezado y vamos a recortar como dos y medio más o menos recortamos y recortamos ahora igual que con su colita vamos a llevar este papel hacia acá y vamos a colocarle silicón colocamos ya que lo tenemos así pisamos, 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 pisamos y colocamos silicón ay amigos creo que se nos acaba de descargar nuestra pistola no amigos yo creo que vamos a traer la otra pistola para no dejarnos quedarnos a la mitad en lo que se carga nuestra amiga pistolita ya se cansó amiguita pobrecita bueno amigos vamos por la otra pistola y ahorita regresamos bueno amigos pues ya fuimos por nuestra pistola que nunca se descarga y para eso vamos a ir con los detalles amigos es una pineta muy detallada si se pueden dar cuenta estamos utilizando demasiado la pistola y pues nuestra amiga murió parecía que tenía un día muy agotador pero igual colocamos silicón aquí pegamos y empezamos a pisar pisamos, 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 pisamos y colocamos silicón más igual hacemos así y de esta forma ya tenemos nuestras dos orejitas ahora a esta orejita le vamos a meter nuestra orejita así metemos hacia adentro ahí tenemos ya nuestras dos orejitas ahora para pegarlas vamos a colocarle un poco de silicón aquí en la base colocamos, colocamos, colocamos y vamos a, 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 a llevarla a la superficie se pueden notar un poquito mejor colocamos nuestra orejita y pegamos al peque porque como es silicón está muchísimo más caliente porque viene conectada a la corriente directa pegamos y aseguramos hasta luego llevamos justo la gorra para que no se vayan a ir para atrás porque ahí está pegamos y de esa misma forma vamos a pegar la siguiente a la otra vez ya está doblado y que no se vayan a ir para otro lado al pie y vamos a colocarla de este otro lado pegamos y pegamos igual vamos a colocar para que no se vea nada de entrar lo colocamos y pegamos pegamos y rogamos no quemarnos y listo, ahí está ahora amigos nos vamos a ir por sus instigues en este lado, ay amigos me salieron a un gato amigos dos veces atercado regresamos al estudio bueno vamos a tomar para la insignia de arriba llevan una huella entonces vamos a agarrar un pedacito de nuestro papel metalizado y vamos a rodar igual de una vez yo creo que vamos a recortar giramos así luego le damos una vueltita así y hacemos un piquito hacia arriba y ahí está nuestra insignia igual voy a aprovechar y voy a cortar otra en tono azul porque acá lleva otra plaquita pero esa lleva su insignia de policía entonces déjenme lo pongo aquí y la voy a marcar y una vez aprovechando para que nos salga pues igual entonces marcamos y vamos a recortar entonces esta va a ser su plaquita de policía cortamos, giramos, chiquito, chiquito, giro entonces ahí tenemos ya la insignia la de su burrita que tienen todos los por patrol y la especial vamos a acabar de una vez vamos a colocarla le colocamos aquí con la parte de atrás y le vamos a dar un pequeño fondo blanco entonces pegamos y la recortamos le hacemos un contorno recortamos y giramos chiquito, chiquito giro y recortamos y ahí tenemos ya nuestro insignia ahora le vamos a colocar una huellita en esta ocasión la llevan en color blanco entonces recortamos hacemos como un tipo corazón pero chato vamos a hacerle 3 deditos recortamos tablamos en 3 y recortamos sus deditos y lo pegamos ponemos uno central a la mitad y ponemos los otros dos que nos sobran al costado y listo ahí tenemos su insignia para su burrita entonces colocamos con silicón le vamos a poner en este lado ahí tenemos su insignia ahora nos vamos a ir por la de policía para eso le vamos a poner el fondo en color plateado hacemos y limita ahí me falta un poquito pero no hay color vamos a pegar dos partes para que os la pase pegamos y colocamos el icono en esta parte y pegamos igual ahora sí vamos a recortar un contorno o en esta ocasión en tono plateado giramos el contorno y ahí lo tenemos amigos ahora en esta ocasión vamos a hacer una estrella para eso voy a traer foamy diamantado ya veis que lo vamos que claro que no lo habíamos utilizado entonces donde está tomé lápiz amigos ya lo puedo decir aquí está para eso vamos a hacer una estrella de cinco picos en esta ocasión a mí se me hace más fácil dibujarlas así y ya lo más perfeccionamos ahí está más o menos amigos ahora recortamos y pegamos amigos y así tenemos ya las insignias de policía esa es una plaquita que llevan entonces la colocamos en este lado y esperamos a que se te quede un poquito más y listo amigos de la misma forma yo hice estas dos como tipo señalamientos que tiene en su de este es igual solamente foamy diamantado y papel dorado entonces colocamos colocamos pegamos igual en su parte de su mochila recorte estos dos bolitas rojas que van a ser los botoncitos como parte de la siena que tiene entonces colocamos una de este lado y la otra la vamos a colocar del otro lado hay amigos como les podía decir tiene un montón de detalles y listo ahí ya tenemos ahora ya nos vamos a ir por lo más importante que es su carita para eso ahí se nota bien señor con todo la filo si bueno vamos a ir primero en el lado de aquí Chase tiene una línea entonces vamos a recortar una doblamos y lo vamos a empezar de mayor a menor y vamos a empezar a colocarle silicón y vamos a empezar a colocarle silicón y vamos a empezar a que caiga y ahora nos vamos a ir con su nariz para eso vamos a tomar CP en tono negro y vamos a recortar un poquito y vamos a empezar a hacer la forma de su nariz que es como una tipo gordita gordita por así decirlo como la podría nombrar tiene forma de nariz de jerro entonces lo hacemos de esta forma y ahí está vamos a ver que nos quiere colocamos un poco silicón para que no se nos vaya a abrir un poco de estos en este caso yo voy a seguir en un poquito y ahora colocamos el silicón aquí y pegamos y listo y tenemos su nariz ahora nos vamos a ir por sus ojitos para eso vamos a tomar una hoja de hoja negra de hoja negra no es más amigos de hoja color blanco vamos a marcar el tipo de ojitos en este caso sería así un tipo como redondo pero tampoco también un poquito balado entonces medimos que nos quede bien y vamos a recortar un poquito más chiquito creo que va un poco a lío entonces recortamos y vamos a seguir recortando ya que lo tenemos así amiguitos vamos a tomar un poquito de papel clínico para no manchar nuestra mesa que tengo por acá ahí está ahora vamos a hacerle lo que hacemos a las princesas vamos a colocarle un contorno entonces hacemos un piquito que se vaya creciendo creciendo miramos y vamos a dar vuelta hacia acá igual que acaben piquito amigos ya que tenemos así vamos a seguirle igual pero del otro lado para que quede como de forma espejo entonces giramos y giramos igual ahí ya lo tenemos ahora con la ayuda de una hoja color café vamos a dejarlo acá están vamos a recortar sus dos pupilas entonces recortamos van a ser dos bolitas en color café en este caso nuestro shape tiene sus ojos color café entonces recortamos nuestra bolita vemos que nos quepa si igual con aquí tenemos de dos sopas con ayuda de nuestra hoja negra le ponemos un contorno y la recortamos o simplemente con ayuda de nuestro plumón le pintamos todo alrededor igual ustedes pueden hacer lo que ustedes les haga más fácil en este caso como aquí tenemos el plumón pues ya una vez lo hacemos entonces giramos y ahí está vemos aquí nuestros ojitos vamos a colocarle el silicón por la parte de atrás pegamos una papilita y pegamos la silla ahora con igual con ayuda de hoja negra vamos a hacerle sus pints recortamos y vamos a hacer dos bolitas esta vez un poco más chicas recortamos y vemos que quede ahí en este caso la tengo que hacer un poquito más chiquita ahí está entonces pegamos como pueden ver es muy sencillo este ojo no creo que no les salga amigos es muy fácil de hacer intenten hacerlo igual muchos de ustedes me piden moldes pero pues es muy difícil hacer un molde de ojo porque su pinta puede quedar de diferentes tamaños igual aunque lo hagan con la misma cantidad de globo puede quedar su pinta un poco más chica o más grande pero igual intenten amigos no es tan difícil al principio si cuesta pero pues ya después se va agartando uno ahora vamos a ponerle un brillo para eso vamos a recortar una bolita en hoja blanca y vamos a colocarle su brillito lo colocamos aquí y colocamos de este otro lado y ahí tenemos sus ojitos amigos ahora vamos a pegarle pegamos en este lado ahí tenemos su primer ojito y vamos a pegarle el otro señor productor tengo una duda recuerdenme Chase lleva cejitas o no lleva cejitas si lleva cejas ah pues vamos a ponerle su cejita la llave negra así ay amigos el señor productor hace unos por patrón bien bonitos hay todo le he hecho un montón de flores pero así en verdad hace unos por patrón bien bonitos gracias ay ya luego se las crece señor productor recortamos sus cejitas y ahí están amigos las pegamos aquí tenemos una cejita y otra cejita amigos les voy a colocar un brillito de su nariz ya que andamos aquí de payasos pues hay que colocarle un brillito ya que nos tardamos un montón haciendo esta piñata pues que baja la pena amigos y hay que meterle to entonces hacemos este tipo como de gotita igual como lo solo tiene desde ese lado vamos a colocar su brillito de su nariz de este lado entonces colocamos y ahí tenemos el brillito de su nariz ahora amigos ya vamos a ir por lo último a ver vamos a ver si ya no nos falta algo y no amigos ya no nos falta su boquita para eso vamos a medir cuanto queremos que tenga su boquita en este caso es lo ancho de esta hoja la voy a doblar para cortarla perpendicularmente y vamos a hacer primero hacemos su sonrisita un poquito más abajo y vamos a hacerle estas rayitas para que indique que nuestro perrito está contento entonces seguimos y vamos a hacer esta como una letra U y ahí tenemos su boquita ya no más nos falta recortarla recortamos la U su sonrisita sus cuenquitas como si estuviera sus cachetitos recortamos y nos vamos girando, 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 girando y ahí está y ahí tenemos su boquita ahora amigos le vamos a colocar una lengüita para esta tengo poquita hoja color rosa vamos a recortar y vamos a recortarle una lengüita es como si fuera un tipo corazón pero pues ay como le puedo decir pues un poco amorosa amigos y de esta forma va a hacer su lengüita ahí andamos buscando la pistola roja amigos ella está descansando seguridad que tenemos la pistola blanca pero bueno nos ayuda mucho y recortamos que tenemos su boquita ahora vamos a colocar primero silicón en la parte de la U y vamos a colocar el tramo ya se la tenemos ahí amigos vamos a colocarle silicón alrededor de su boquita y vamos a girar hacia esta parte y ahí tenemos pegada su hojita pues lo ponemos acá rezándole para que no nos vaya a quemar y ahí tenemos ay porque está bien calienta amigos la pistola y listo amigos ahí tenemos ya su boquita y que creen amigos así tenemos ya nuestra piñata ardeche y espero que les haya gustado mucho amigos fueron muchos pagos pero pues miren el resultado vale la pena amigos y 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